No, no cierres la puerta Anímate a vivir, salga al camino y ve La tierra espera por ti, también espera mi amor Ábreme las puertas de tu corazón, quiero amarte de verdad Ábreme las puertas de tu corazón, quiero amarte de verdad No, no cierres la puerta No, deja la puerta No, no cierres la puerta No, deja la puerta No, no cierres la puerta No, deja la puerta No, no cierres la puerta No, deja la puerta No, no, no Pronto vendrá el amor, lo dejarás entrar La vida descubrirás con un sabor a miel Anímate a vivir, salga al camino y ve La tierra espera por ti, también espera mi amor Ábreme las puertas de tu corazón, quiero amarte de verdad Ábreme las puertas de tu corazón, quiero amarte de verdad No, no cierres la puerta No, deja la puerta No, no cierres la puerta No, deja la puerta No cierres la puerta No cierres la puerta Deja 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 la puerta En los sueños de la puerta En los sueños de la puerta Es un hombre que muere en esta ciudad Poco a poco se apaga, nunca lo sabrá Y un amor que se muere en esta ciudad Como un lirio perdido a la orilla del mar La gente pasa y va y no me deja más A casa vuelvo yo, cansado de vivir Te beso, te abrazo y en cambio yo miento Es cierto, es eso, es solo un pretexto Es mi casa Y nada, canta, canta Cae lentamente en tu alma en nieves blancas Y nada, corazón Hasta este punto entonces me he quedado yo Oh, anoche está desierta Lágrimas en tus mejillas Yo pregunto quizás Mi amor, ¿dónde está? Oh, un sutil veneno cae Que divide nuestras almas Mi amor por ti Mi amor por ti Tu amor por mí Mi amor por ti Tu amor por mí Mi nana Mi nana Mi nana Pedacito de sol Mi nana Mi nana Mi nana Pedacito de luz En esta mano En esta mano no Caricias ya no hay El domingo vendrá Tu amor me traerá De nuevo El fuego Las quema Por poco Hay frío De pronto He muerto He muerto Mi nana Mi nana Mi nana Mi nana Canta Cae lentamente En tu alma Nieves blancas Mi nana Mi nana Corazón Hasta este punto entonces me he quedado yo Es noche y estás despierta, lágrimas en tus mejillas Yo pregunto quizás, mi amor, ¿dónde estará? Un sutil veneno cae, que divide nuestras almas Mi amor por ti, tu amor por mí, mi amor por ti, tu amor por mí Mi, na, na, na 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 Mi, na, na, na